Y ahora voy a contar un tema, el que tengo incluido en mi disco, lo que yo siento, es una canción homenaje a un gran amigo mío, Fernando Riga Isas, secretario del Imperio Argentina, y escrita por un gran compósito granadino, Francisco Jiménez. Con todo mi cariño, Fernando, por donde quiera que vayas. Gracias. 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 Bueno, lo primero, dar unas buenas noches. Mi agradecimiento a Rosa Molina por la maravillosa canción que me has hecho, a Francisco Jiménez, que me hizo la letra, a Javier Tapia, que me hizo esa preciosa música. Gracias. Y desde luego agradecer a las traducciones de la coraza que se haya acordado este año de hacer el homenaje a mi ídolo, a la gran Imperio Argentina. Quiero dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento por estar aquí, a tantos amigos, a la mientanera, a doña Rosa de Francia, al gran pintor Antonio Montiel, a mi amigo Diego Gómez, a Toni Carmona, a Pedro Gordillo, a tanta gente que está siempre a mi lado, siempre, 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 a Pedro Gí, por supuesto, a tantos amigos que están aquí. Yo, lo más que puedo pedir es que siempre recordéis a mi gran ídolo, a Imperio Argentina. Gracias a todas las entidades que estéis aquí, se les está recordando. Ha sido planejeada en todos los sitios. Y yo solo tengo una pena. Y la única pena que tengo es una verdadera en Málaga. Pero yo sé que me consideráis malagueños y viva Málaga. Muchas gracias. Yo no me quiero ir porque hay un amigo que gracias a Dios siempre está conmigo y no podía dejar de nombrarlo. A Pedro Navarro. Pedro, siempre, gracias por estar a mi lado. Jesús González. Un abrazo por estar aquí conmigo. Muchas gracias.